La Fiscalía Seccional logró que a un juez penal judicializara la incautación de un kilo de cocaína. Tres nacional logró que a un juez de marihuana empacados en bolsas plásticas, listas para ser distribuidas en las denominadas ollas de droga. Lo mismo que varios elementos para lanchas con motor fuera de borda, GPS, un teléfono satelital y dos tarjetas de crédito, elementos al parecer hurtados. La droga y los elementos para embarcaciones fueron hallados en una casa del barrio Lleras de este puerto, por unidades del gaula de la Infantería de Marina de la Armada, durante un operativo de registro de allanamiento en el inmueble donde se encontraban varios hombres portando armas de fuego. Al llegar a la casa, los hombres que se encontraban allí reunidos emprendieron la fuga, ingresando a una de las casas abandonadas del sector y se lanzaron al mar para evitar ser capturados.